y ya ok bueno hola hola como están todos ahí aquí me tocó un día de cocina ahora como estamos ahora aquí encerrado como dicen no tenemos dos semanas estar en casa no tenemos que salir por el cobit pero voy a comprar con los mariscos los hijos para hacer algo que nos saluda todo lo que quiere traerle todos los países que me apoyan en el canal entonces aquí les voy a preguntar lo que lo vamos a comer ya son unas hostes pacificoestes aquí unos un coctelito de camarones pelados con baby octopus y aquí también este con una parrilla de baby octopus con camarones pelados cebolla chile y aquí estamos vamos a disfrutar aquí con mi esposa este coctelito y como les digo como estamos aquí en casa por eso no podemos salir mucho estoy de vacaciones pero aquí voy a disfrutar hacer algo en casa tengo un mes de vacaciones pero no podemos salir entonces como les digo así miren lo que los vamos a comer ya otro momento pero quería hacer el video este para darse la de mostrar a ustedes entonces hay muchos saludos a todos acá de aquí australia eeuu el salvador lo que me apoyan allí el que me hace despierto mi canal mi canal se llama salvadoreño corazón en el extranjero se pueden suscribir para ver todos los vídeos que voy subiendo un vídeo un canal mixto de música y comida de agricultura ya estuve preparando la tierra ahora para sembrar mi milta en septiembre entonces muchas saludos y bendiciones para todos y un saludado por un amigo youtubero que siempre lo comunicamos con él el nombre padilla allí y todos los otros youtuberos de parque libertad entonces muchos saludos y bendiciones y vamos a entrarle ya aquí a la comidita ok gracias bueno entonces voy a ir miren voy a grabarlo aquí un poco más cerca para que agarre más allí miren esas unas ricas se llaman este las oestes pacifico estés creo que australia es en el salvador en español miren un cóctel de camarones con pulpo con corriendo tomate picadito cebolla picadita y aquí está lo que los vamos a comer miren qué ricura y aquí está miren esto lo hice en el horno son los mismos baby octopus con camarones y chile verde cebollita y mi esposa está comiendo unas huestes y así le gustan revolver de todo yo me gustan así como están acá y entonces así quedamos salude para todos cuídense mucho y ahí los vemos hasta la próxima miren los vídeos allí y aquí voy a terminar con esto que siempre me gusta terminar ahí en el vídeo miren lo lindo que tengo acá a ver si alguien se acuerda cómo se llaman este es lo que tengo en la entrada de mi casa es común como dicen la entrada que aquí vive un hispano un salvadoreño ok entonces hay mucha luz de bendiciones para todos chao